Hola, Tito. Ah, bajista la bandera. No, no, perdona. Sí, Tito, sí. Es hermosa. La más linda entre todas las banderas cubanas que pensaron los... ¿Qué? No, 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 claro, claro. Ella es la única. Pero no fue la única bandera que pensaron los cubanos. A ver. Ah, gracias, Tito, gracias, mi amor. Sí, ella es la bandera mambisa. La de Gómez, Maceo, Martí. Desde 1869. Pero años antes de esas guerras hubo otros grupos de cubanos que trataron de liberar a Cuba del gobierno del rey de España. Muchos de ellos dibujaron sus propias banderas. Por ejemplo, en 1850, una expedición de cubanos en armas desembarcó por las costas de Matanza y ocupó la ciudad de Cárdenas. Allí hondió por primera vez la bandera de la estrella solitaria. Pero no creas, Tito, ¿no? El ejército español venció a aquellos patriotas. Claro que otros cubanos continuaron la lucha por Cuba Libre. Y así, en 1868, Carlos Manuel de Cépedes, en Oriente, organizó un gran alzamiento en armas con el que empezó la guerra de los 10 años. Aquellos mambises dibujaron una nueva bandera. Esta, la bandera de la de Mahabba. Y poco más tarde, en otros lugares, más cubanos se alzaron contra España. Meses después, delegados de todos aquellos grupos mambis se reunieron en Guaymar, Camagüey, para organizar el gobierno de Cuba en armas. Esta fue la bandera que escogieron para nuestra Cuba Libre. Gracias por ver el video.